Hola, antes que nada muchísimas gracias por colaborar aprendiendo por supuesto mis cursos a través de la plataforma www.lavalcarcelesalta.com en donde voy a ir simplemente subiendo videos de a poco donde quiero enseñarles justamente este instrumento que a lo largo de mi vida, a lo largo de estos años, he aprendido a conocer. Para empezar, lo importante es estar tranquilos, es disfrutar, es sentirse bien, es relajarse porque esto no es una clase donde después te vamos a tomar o te vamos a hacer una evaluación. No, simplemente esto es sentarse, agarrar la guitarra, aprender, tocar, divertirse siempre lo voy a decir, disfrutar y bueno, de a poco ir aprendiendo. En la primera clase lo que quiero más que nada es justamente que conozcamos un poco más que nada el instrumento, saber los nombres de las cuerdas, eso es lo principal que vamos a trabajar, tener en cuenta que cada dedo de la mano en lo que es la música, en lo que es las clases de guitarra, nosotros los conocemos por nombre en el cual aprendimos en todo este tiempo. Para guitarra yo los tengo a los dedos por números y eso es lo que vamos a ir conociendo a continuación. Lo principal para empezar a tocar la guitarra es afinarla. En el caso de esta guitarra es una guitarra que no tiene afinador, se lo puede descargar a través de las aplicaciones de Play Store o del teléfono que tengan y lo principal es tener afinada la guitarra para poder justamente aprender a trabajar con el oído afinado, aprender a trabajar con las cuerdas afinadas y para que el día de mañana cuando ya puedan terminar estos cursos y empiecen a tocarse, den cuenta cuando una guitarra realmente está desafinada y cuando la guitarra no está desafinada. En el caso mío tengo acá, si lo pueden ver, es un afinador que lo pueden conseguir en cualquier lado, lo pueden conseguir en cualquier casa de instrumento o a través de internet. Si, es un afinador en el cual simplemente lo que hacemos es prenderlo y empezar a afinar. Empezar a afinar, buscar, bueno ya les voy a comentar cómo se afina, cómo se hace para afinar. Es la parte importante de esta primera clase que más que nada es una introducción para que ustedes conozcan el instrumento y sepan de que más que nada es lo que me voy a basar en enseñarles. Esa es la idea, aprender de a poco y sin apuro y si tienen algún comentario, alguna duda, me pueden dejar, me pueden decir y lo vamos a ir por supuesto sacando con el correr del tiempo. Para comenzar, lo principal es conocer el instrumento. Empezamos de la parte de arriba, tenemos la parte de lo que es el clavijero, en donde van a ir cada una de las cuerdas enrolladas, para poder lograr una afinación, se sube, se baja, de acuerdo a si la afinación es alta, si la afinación es baja. Tenemos el puente, tenemos el diapasón, tenemos las cuerdas, tenemos la boca, la guitarra. También, por supuesto, tenemos la parte trasera de la guitarra. Tenemos en este caso una guitarra con ecualizador. También tenemos el puente, donde van apoyadas también las cuerdas, para que justamente por si llegara a hacer una guitarra de letra acústica tenga otro sonido. Y en el caso de ser una guitarra criolla, también lo principal es conocer para qué sirven cada uno de los accesorios que tiene la guitarra. ¿Sí? Hay guitarras baratas, guitarras caras, dependiendo de lo que cada uno quiera, de lo que cada uno pueda comprar. Lo importante es tener las ganas de aprender. ¿Sí? Para empezar a conocer e ir a este segundo paso, por supuesto, quiero que compartan este video, quiero que compartan con sus amigos, quiero que compartan con su gente para poder seguir siendo un poco más. ¡Gracias! ¡Gracias!